Pumas revela parte médico del chino Huerta. ¿Cuánto tiempo será de baja? César Huerta podría ser baja hasta cuatro semanas, es decir, casi un mes. El delantero de los Pumas, César Huerta, encendió las alarmas en el partido amistoso de la UNAM ante los rayados de Monterrey, pues sufrió un golpe en el hombro que lo provocó a una contusión. Así lo informó el equipo en redes sociales. Los Pumas revelaron el parte médico del jugador, a quien se le realizarán más estudios para conocer la gravedad de su lesión. En el partido de preparación que los Pumas jugaron contra Monterrey, el jugador César Huerta sufrió una contusión en el hombro derecho. A su regreso a la Ciudad de México se le realizó una valoración médica para determinar el tratamiento y tiempo de recuperación. El club universidad los mantendrá informados. Escribió al equipo en sus redes sociales. De acuerdo al tipo de lesión y la gravedad, César el chino Huerta podrá ser baja de dos a tres días en el mejor de los casos. Si se trata solo de una contusión. Sin embargo, de acuerdo a SPM, se trataría de una luxación, por lo que estaría fuera cuatro semanas, es decir, un mes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!